y nos vamos a enlazar en este momento vía telefónica con el señor Jaime Camil Garza. Don Jaime, buenas tardes. ¿Qué pasó, mi Daniel querido? Muy buenas tardes. Muy bien, don Jaime, pues aquí con con todo esto viendo. Dios de mi vida. El el homenaje a José en Miami, todo. Usted lo ha visto, ¿qué opina? ¿Cómo? Fíjate que no he podido porque yo estuve operado. Quería, tenía muchas ganas de 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 ver a mi querido amigo y despedirme de José, pero me operaron de la rodilla, Daniel, de los meniscos, entonces, ahí ahorita en recuperación. Pero como como nos había comentado, bueno, pues fue en su representación, me imagino yo, Sergio Sugierno, para pues ya agilizar los trámites para que ya se tragan el cuerpo para acá, me imagino que para eso va. Ya lo van a hacer, ya, 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 ya está todo arreglado, gracias a Dios, este, ya tuve oportunidad de hablar yo con José Joel, que no tengo el gusto de conocerlo, muy amable, muy cordial, muy amigo de mi hijo Jaime, ya hablé con él y qué bueno que todo se arregló. Es decir, don Jaime, que esta noche podrían estar los restos de José José pisando tierra azteca. No creo todavía, todavía, todavía creo que va a faltar, no sé si el miércoles, marzo, miércoles va a estar por acá, pero, pero ya lo importante es que ya viene el cuerpo de mi querido José a México, haz un México, querido. ¿Y usted, usted llevará, usted prestará el avión, por lo que estoy entendiendo, para traer los restos? No, ya lo arreglaron otras gentes, no sé quién lo arregló, pero, pero yo estaba en la mejor disposición, como se lo comenté yo a Sara Mamaya y a Sarita. ¿De qué manera están apoyando entonces usted y su yerno a, a, pues a los hijos para que se tragan el cuerpo? Exactamente, ya, ya, ya apoyarlos con ellos para que tenga, sobre todo que haya unión para que descansen en paz, José. Ok. ¿Y usted tiene idea, Jaime, de qué se le va a hacer a José en México? ¿Cómo, cómo va a ser este homenaje? Creo que hay un homenaje en Bellas Artes. ¿Sí? En Bellas Artes, y luego un recorrido, creo que por la ciudad, para que la gente se despida de él, y la idea es de que queden sus restos en la tumba de su madre. Ahí está. Muy bien, se hablaba de que... Claro, es lo que debe ser. Claro, es lo que debe ser. Sin embargo, se hablaba de que Sara, mamá, quería que regresara en el cuerpo, poderlo incinerar y quedárselo ella allá. No, 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 yo le dije que, pues, no, es, es, es absurdo. Claro. Él tiene que quedar en su país. Así es. Pero no puedo más, mi querido Daniel, no puedo más intervenir porque ya, ya me traen loco. Ya me imagino las que le ha tocado, don Jaime. Don Jaime... Pero yo con mucho gusto por José. De pronto la gente nos pregunta ¿cómo es que surge esta relación tan cercana con José José entre usted y él? Él vino a Acapulco, me habló a mí en diferentes ocasiones, porque estaba yo en Torreón con mi mamita, que ya se ascendió también, y me pidió que fuera yo a Acapulco, que me invitaba a un evento que le iba a organizar Yanni, el músico griego, allá en el mundo imperial. Y entonces estábamos, este, en la casa de ustedes comiendo, y me llaman, me habla, me dice la señora de la guardia que le hable al señor José. Dije, pues, ¿qué José? Hay mil Josés, un millón de Josés. Dijo, no, José, José. A la tercera vez todo lo contesto, me dice, hermano, se me acaba de desmayar Sarita aquí en el aeropuerto. Le vino un stroke. Entonces, este, ya lo ayudé en todo, mandamos una ambulancia, lo traje en el avión aquí a Tonuki, después a citar la BC, ahí estuvo tres, cuatro meses, Sarita, con una muy delicada, y afortunadamente salió adelante. Es decir, que antes de que suceda este accidente a Sara, no tenían una relación, ¿realmente empezó por eso la relación con José? No, claro, que empezó la relación desde antes, de mucho antes. Yo lo veía mucho, yo hablé con él semanas antes de su muerte. Ok. O sea, lo cual quiere decir que usted era de las pocas personas ajenas a la familia de Sara que podía tener contacto con él. Definitivamente, sí, 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 sí. Él hablaba muy seguido conmigo, muy seguido hablaba conmigo. Y de estas veces que habló usted con él, don Jaime, ¿supo que estaba hospitalizado o supo dónde estaba José José? Pues estaba hospitalizado, estaba hospitalizado y lo estaban tratando ahí en una, no sé si era una casa o un asilo, pero estaba bien. Yo la última vez, semanas antes de que hablé con él, sí lo oí muy mal, muy mal, ya estaba muy mal, pobrecito. Ya lo sentí que estaba ya en las últimas. Pero ya no lo vio, solamente hablaron por teléfono. Hablamos por teléfono, sí, hablamos por teléfono. ¿Y qué le dijo? Hablaba yo muy seguido con él, muy seguido, lo quería mucho. ¿Qué le dijo José José en su última llamada? Nada, que me quería mucho, mis hermanos, ¿cuándo vienes por acá? Y yo ya me dio pena forzarlo a hablar, porque ya lo sentía que estaba muy mal, muy mal. Muy mal, ya no sé, me hizo un prudente seguir preguntándole, José, te amo, te pido bendiciones, que Dios te bendiga. Y me decía, rézale a la madre Teresa, porque fue muy amiga mía la madre. Y le dije, claro que le voy a rezar, y le rezo todos los días, José, para que salgas adelante. ¿No se quejó de algún dolor, don Jaime, de algún padecimiento, o solo el hecho de que no podía hablar bien? No, pues el hecho de que ya no podía hablar, el cáncer ya está muy, el cáncer del páncreas es mortal. Y de fuerte es fuerte que duró dos años. Don Jaime, perdone que sea reiterativa, pero sigue corriendo muy fuerte el rumor de que el cuerpo sí será incinerado, y que parte de las cenizas descansarán en Miami, parte descansarán acá. Bueno, a mí me decía, a mí me decía Sarita, mamá, me dice, Jaime, ¿dónde le voy a rezar? ¿A dónde le voy a llevar flores? Porque yo tengo miedo que se va a México, y yo no, tiene que venir a México, Sarita. Entonces, ¿quiere decir? Tiene forzosamente que venir a su país. Claro. ¿Quiere decir que podría venir a México y regresar a Miami? Pero además era la voluntad de José esa, estar al lado de su mamá. Estar cerca de su madre. Claro. Exacto. Así es, exactamente. Y qué tan claro ya le quedó a Sara Salazar, porque hace días que hablamos con usted, usted no había podido hablar con ella. ¿Qué más platicaron en esa llamada? Pues ya no trato tanto de exigir, ¿eh, Mónica? Sí. Ya no trato tanto de exigir, porque ya pobrecito, están pasando tanto José Joel, como Marisol, como Sarita Chiquita y como su señora, pues están pasando momentos muy difíciles. Ya no nos quiero brillar en la situación, yo no estoy ahí para lo que ofrezcan, les ofrecí que podía traer el cuerpo y todo, etcétera, pero están muy, Sarita estaba, llore, llore, llore. Me dice, Jaime, tienes que entender que yo contigo te estoy más que agradecida, pero, pero, yo a dónde le voy a rezar, a dónde voy a llevarle flores. Dije, Sarita, con todo el respeto del mundo, tiene que venir a México. A su país. Que además es un homenaje que México le debe, que México le quiere hacer. El pueblo de México se lo debe, exactamente. O sea, y por qué le vamos a privar al pueblo y a él y a sus hijos de que tenga este homenaje, que no va a tener nada que ver con el homenaje a este pequeño que hicieron en Miami. O sea, en este país es el rey, es el príncipe de la canción. En el mundo, en el mundo. En el mundo, pero su país es este. Yo como digo, el regalo que nos ha dejado con sus canciones es un tributo lo que le van a hacer en su país. Así es. Que el pueblo se lo quiera hacer y que debe de hacerse. Y en cuerpo presente, no en cenizas. Y menos si las cenizas están divididas en una parte y la otra. Se siente como si nos hubieran prestado nada más un poquito del príncipe de la canción. Como Leonardo da Vinci en Francia y en Italia. Así es. Exactamente. Entonces, sí, México tiene toda la intención y todo el amor por hacerle un homenaje que tiene que hacerse aquí en México. Y que se lo debe de hacer. Claro. Tiene ese homenaje a un hombre que fue un monstruo de la canción. Claro. Así es. Y en caso de hacer el homenaje aquí en la ciudad, independientemente de su cirugía, ¿le gustaría asistir, don Jaime? Definitivamente que voy a ir. Así sea en silla de ruedas, pero voy. No tomo tanto, yo estoy exagerando. Pero sí voy. Perfecto. Don Jaime, mil gracias por contestar esta llamada. Un abrazo muy fuerte. Que se recupere. Al rato me dan trabajo ahí. Por favor. Lo voy a ir acompañando, encantado. Por favor. Hoy empezamos desde las nueve de la mañana, don Jaime, no cree que es así como ocho. Yo me levanto a las cinco y media, mi Daniela. Ah, bueno. De haber sabido, ya estaría sentado aquí con nosotros y con Anel y con toda la familia, oiga. Ah, está Anel con ustedes. Sí, señor. Sí, aquí está. Salúdamela con mucho cariño, por favor. No tengo el gusto de conocerla, pero dale un abrazo y un beso de mi parte. Sí, don Jaime, muchísimas gracias por su apoyo en estos momentos tan especiales. Muchas gracias. Hablé con su hijo, José Joel, antes de que se fuera a cantar, creo que a Aguascalientes. Ajá. Hablé con él, muy lindo. Gracias, muchas gracias. Ya tendré la oportunidad de conocerla personalmente, ¿eh? Ok. Igualmente, mi amor, ya se dará la oportunidad. Ándale, mando un beso con mucho cariño, ¿eh? Gracias, don Jaime. Gracias, don Jaime, que se recupere. Un abrazo. Abrazo a toda la familia. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí! ¡Los esperamos allí! ¡Los esperamos!